las amenazas y los dejó aparte o que y pues yo traía tenis y me dejó los zapatos agarro un tenis y yo agarro otro zapatos pero duros y luego le dice ya en la mañana temprano nos llevaron a la 14 el enojarse, chequen esto y luego el bueno para comer y traía dinero pero si eran como 14 mil hoy nomás y ya en la 14 no nos quisieron como siempre porque ahí les dijeron no, este señor no tiene delito cabrones aquí no tenemos nada contra ellos platica como son lo mentó su madre le entregaron la retrocarga y luego el papel y luego se agarró leyendo el papel y luego dijo ¿por qué los detuviste a estos señores? dijo porque andaba tirando balazos dijo esta arma es para tirar balazos y este papel es su permiso que está vigente dijo pendejo así le dijo a los policías pendejo dijo dijo estos no tienen culpa de nada dijo llévalos a donde los levantaste le vas a pedir disculpas y sabes que hizo nos subió a la patrulla y nos trajo otra vez a toda la ¿sabes por qué? porque no sabemos defender nuestros derechos ahí le hubiéramos dicho al viejo ¿sabes qué? si estamos libres nosotros vamos como podamos pero ahí vamos y yo nunca había caído así al bote toda la noche pero no pero no